El mismo Marco Mi hermano, todo bien, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? Pues a ver mi hermano, mira, mejor que nunca Ya, ya veo Ey hermano, tantos bares, tanto éxito Y nada de pareja, me preocupas Tranquilo mi hermano, que estoy en busca de la mujer perfecta Ah bueno, si es así cuando la encuentre Nada más recuerda presentármela La salud es de mira hermano, ve Anabel Ya veo Podemos Encontrarnos En mi bar Hola Mi amor, llegaste En persona, te ves súper más hermosa Te invito a unos tragos Sí, está bien Toma asiento Gracias 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 Brindemos Brindemos ¿Te gustó? Está sabroso Por favor, deja tu mensaje La llamada será cobrada después del tono Ay Anabel, ¿por qué no me contestas? Cierto, ella me mandó una ubicación Sí, aquí está nuestra última conversación Me parece conocida Me parece conocida Me parece conocido este lugar Iré a investigar Ay, lo encontré, sé que aquí voy a dar pruebas para saber dónde está mi hermana Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ah, bueno, muchas gracias Este es el reloj, ¿por qué no me contestas? Este es el reloj de Anabel Este es el reloj de Anabel Oh, Amanda Oh, Amanda, intelectual Perfecto Te envío a la ubicación Hola, ¿tú eres Marcos? Sí, mi amor ¿Tú eres Amanda? Sí ¿Cómo estás? Entra para que conozca mi bar Ok, está bien Pero primero me podrías prestar el baño Claro Te he servido el mejor trago de tu vida Espero que te guste Gracias Pero puedes ayudar con lo que tengo en zapatos Gracias Gracias, ¿por qué no se ponga bien? 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 ¡Anavel! 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 ¡No! ¡No!